No jodas con los milicos Te lo dijimos Te lo vengo diciendo en varios videos A muchos No jodas con los milicos No tenemos nada que perder Ustedes tienen mucho más que perder La gente que te sigue tiene mucho más que perder Tiene familia, tiene todo Oscar, no rompas los huevos Fijate lo que le pasó por Ale Lo quisieron hinchar A vos la 9 de julio te tendremos regalado No vas a poder pararlo Ni la policía va a poder pararlo ¿Cuántos policías pueden ser? 10 mil, 5 mil No van a poder parar A la gente que va a ir A la 9 de julio No van a poder pararlo Y la policía nos va a reprimir Va a dejar que las cosas sucedan Como tienen que suceder, obviamente Lo que tenga que pasar, pasará Estás notificado Hacés lo que vos quieras Pero Tené tres pasajes reservados Por las dudas Porque vas a dejar que se prendan fuego Tu gente Vos vas a rajar como un cagón Pero los demás La van a cagar Y van a cagar por culpa tuya Porque con la que te robaste Te vas a ir contento Y vas a dejar a todos los pobres muchachos Que te siguen Como unos muros A vos Así que suerte Y te esperamos en la manifestación Que la voy Eso sí Lleva varios matafuegos Por las dudas Viste que siempre se prende fuego todo Es medio terrible esto Es complicado Y... Chaleco Chaleco a full Chaleco a full Porque de este lado No hay bala de goma Suerte Garbois Nos vemos